hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 390 nada menos bueno este es el segundo de los episodios de esta semana bueno el segundo de los episodios de esta semana evidentemente porque estamos a jueves y como bien sabes público lunes y jueves pero es el segundo de los episodios y me llama la atención porque es el segundo de preguntas y respuestas esto yo creo que es la primera vez que sucede en el podcast es la primera vez que consigo recopilar suficientes preguntas para hacer un doblete a ver si tenemos suerte y conseguimos hacer un triplete o después del triple que vendrá bueno en fin que me lío enseguida como te digo como te decía el lunes esta semana toca preguntas y respuestas y estoy la verdad encantado estoy encantado porque tengo todavía material para preparar nuevos podcast pero la he tenido que retrasar precisamente por esto por el tema de las preguntas y respuestas así que sin más dilación voy con la primera de las preguntas esta primera pregunta es algo peculiar y que me ha llamado muchísimo la atención porque es una pregunta en la que dice que cómo podemos saber cuándo se actualiza un repositorio ojo que yo he contestado cuando se actualiza un repositorio de kit lab o github entiendo que vendrá por ahí si no viene por ahí yo creo que los repositorios de launchpad también se pueden saber que se actualizan de la misma manera es decir yo lo que le propongo para saber cuándo se actualiza un repositorio es que utilice directamente las rss para eso están los fit rss están precisamente para eso entonces si lo que quieres es saber cuándo se actualiza un fit de github 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 o incluso tus feeds de gitea bueno de gitea no sé exactamente si podrá pero supongo que sí hay una manera que es bastante sencilla y productiva que es utilizando los fit los fit igual que tienes el fit del podcast igual que tienes el fit de una página web de un blog o etcétera etcétera también están los fit de los repositorios tanto como te digo de github como de github tienes fit tanto para las releases para los commit para el propio fit privado para las etiquetas y por supuesto para la actividad del usuario esto está muy bien porque puedes estar perfectamente informado de cuándo se actualiza el fit cuando se actualiza el repositorio del reto python si quieres saber cada vez que subo un nuevo parte al reto python es tan sencillo como que esté suscrito al fit del reto al fit de los commits y de esta manera vas a saber tanto cuando publico las preguntas como cuando publico las respuestas como te digo para el caso del launchpad de los repositorios que están ubicados en launchpad también se puede hacer de la misma manera o creo que es así si tu pregunta me refiero a oscar iba por el tema de los repositorios de launchpad dímelo y le doy otra vez solución porque si no es así también te puedo dar otra opción para hacerlo para buscar una una vaya para estar informado puntualmente de cuándo se realizan actualizaciones por otro lado cuando estuve mirando el tema este de para saber cuándo se actualizan los repositorios de github o gitlab pensé que siempre consumo todo vía básicamente fit vaya toda la información si puntualmente si que veo cosas en twitter pero la mayoría de la información la recopilo a través de fits y a través bien de wallaback o bien de otras soluciones similares fitpress o cosas de estas pero la mayoría de ocasiones siempre lo hago en el móvil siempre lo hago en el móvil y sin embargo claro últimamente cada vez como bien sabes pasan más horas en la terminal así que pensé ostras y un lector de fits para la terminal estaría fantástico y si además de ser un lector de fits para la terminal estuviera implementado en rush que sabemos que funciona también y es tan rápido y ligero todavía estaría mejor y efectivamente al final he encontrado una solución fantástica que se llama tweet fit te dejo un enlace en las notas del podcast para que veas básicamente cómo puedes tanto descargar instalar y ver esta estupenda herramienta la segunda de las preguntas de este jueves la fórmula eduardo y viene un poco a colación de nuevo con todo lo que he estado publicando referente a denotes referente a las notas en barda un referente aquí te a en fin de todo este carajal que montado estos últimos días y que finalmente como te digo se ha decantado por gitea y la edición directamente en el navegador que para mí ha sido una solución fantástica en fin que me enrollo como de costumbre eduardo pregunta querido lorenzo nunca me sentí tan identificado con voz con con vos como en estos sentires a ver que lo estoy leyendo fatal empiezo de nuevo nunca me sentí tan identificado con vos con estos sentires con respecto a tomar notas sobre todo en esto de probar cuánta herramienta aparezca y después de probar mucho y volver a la herramienta anterior ya he aprendido que antes de probar todo primero me he postulado y lo he puesto por escrito qué es lo que necesito de cualquier herramienta y para qué yo la utilizo esto me ha ayudado a ser más restrictivo a la hora de probar al preguntarme esta nueva herramienta cubre las necesidades que no cubre mi herramienta actual y cuánto pierdo de lo que hoy me ofrece la que he adoptado con estas preguntas en mano son muy pocas las pruebas que al final hago tal vez parecido a lo que cuentas en el podcast hoy me he quedado con joplin como herramienta para registrar todo lo que voy aprendiendo todo lo que voy leyendo y por otro lado casi en forma experimental también empecé a llevar algo parecido a un diario donde escribo archivos markdown con las vivencias pensamientos del diario etcétera si bien este segundo método es enteramente sencillo y ofrece la capacidad de búsqueda algo fundamental en todo lo que se refiere a un sistema de toma de notas todavía no encontré y también un elemento fundamental del proceso de toma de notas que es la de relacionar notas a archivos entre sí con temas parecidos o relacionados vos cómo haces en tu flujo de trabajo tus notas están llenas de link referencial a otras notas perdón por la ignorancia pero cómo lo haces gracias por este proyecto y por el reto paizón eduardo bueno antes de nada por aclarar creo que el flujo de trabajo que utiliza eduardo en concreto es algo distinto al mío yo todas las notas que hago están muy enfocadas y muy dirigidas por un lado a aprender quiero decir aprender yo mismo y por otro lado a comunicar y entregar son notas que diríamos que empiezan un día las hago las publico y ahí terminan normalmente no vuelvo a consultarlas no vuelvo a consultar salvo que en un momento determinado no recuerde exactamente cómo se hace algo y entonces sí que recurre a ellas por eso y tal y como dice eduardo una de las partes fundamentales para mí de la toma de notas es la búsqueda y para realizar búsquedas pues habitualmente cuando estoy en terminal siempre tiro de las dos mismas herramientas o find o grep y con esto rápidamente voy a encontrar exactamente las notas que contienen las palabras que yo busco o bien si estoy en web lo que hago es directamente buscar en atareado punto es pero busco en atareado punto es a través de google es decir en google escribo site dos puntos atareado punto es seguido de la sentencia de la frase o de lo que yo quiero buscar esa es la operativa habitual que hago respecto a la relación entre notas bueno la relación entre notas en el caso de los libros de los libros o de los tutoriales es muy sencilla es muy sencilla porque normalmente ahí vas a encontrar todo toda la relación entre un capítulo del libro y el capítulo siguiente incluso intentó que dentro de los capítulos y mencionó otras partes del libro también estén referenciados pero aún así y no fiándome de mí mismo lo que he hecho y lo puedes encontrar en atareado punto es en todos los capítulos de todos los tutoriales es en la parte de abajo verás que aparece un índice con todos los capítulos del tutorial o del libro esto no lo hago a mano esto se genera de forma automática bueno lo he generado de forma automática porque personalizado wordpress para que esto se haga habitualmente o sea que cada vez que publico un nuevo capítulo se incorpora ese índice de forma automática eso respecto a los libros capítulos de tutoriales y tutoriales en sí con esto más o menos la parte de la referencia entre notas lo tengo más o menos clara respecto a los artículos en general intento categorizarlos cierto es que poner un artículo o una publicación en una página web o sea categorizarla es bastante ligero lo que sí que debería y no hago por pues bueno por circunstancias porque en un momento determinado lo hice y luego pues lo abandoné lo retomé y es etiquetarlo si lo tuviera todo etiquetado pues sería relativamente sencillo lo que me he dado cuenta es que en atareado por un punto es por lo menos la las etiquetas no las utiliza nadie nadie utiliza nadie busca por etiquetas ni nadie mira quiero decir cuando digo nadie es la mayoría de personas no utilizan las etiquetas con lo cual al final pues desistí de poner las etiquetas y si necesito algo si necesito alguna relación siempre termino por echar mano de google a la hora de realizar búsquedas y esto es mi flujo de trabajo por esto la parte que comentas del tema de la búsqueda relacionar o el enlace relacional entre distintos artículos y distintos documentos pues es lo que peor puedes encontrar en toda la documentación que tengo actualmente generado la siguiente pregunta es sobre el proyecto sell hosted la verdad es que estoy muy contento con el proyecto sell hosted aunque últimamente los últimos vídeos pues probablemente no hayan tenido la audiencia que yo esperaba y no han tenido la audiencia que yo esperaba evidentemente porque claro por ejemplo el vídeo de la verna en combinación con remote storage es un vídeo bastante duro en el sentido de que no es que me esté pegando con nadie sino que la combinación de ambas herramientas pues se hace un poco difícil y sobre todo se hace difícil cuando lo sencillo lo muy sencillo ha sido levantar quitea quitea la verdad es que me ha resuelto muchísimo el trabajo es el hosting de verdad que es un proyecto que me tiene muy contento y me tiene muy contento porque no solamente me ha permitido realizar mis propios contenedores adaptándolos exactamente a la forma que yo quiero sino que además me ha permitido levantar muchos servicios de una forma relativamente sencilla y luego publicarlo en vídeo para que veas que todo esto de el auto alojamiento el ser completamente independiente pues es algo muy fácil y muy cómodo hacer y creo que ya me he enrollado bastante voy con la pregunta de julian julian pregunta buenas tardes lorenzo primero de todo agradecerte el trabajo que haces tanto en el blog youtube como podcast haces un excelente trabajo y personalmente ha sido todo un descubrimiento soy estudiante de ingeniería informática de computadoras gracias a ti he descubierto docker y me está siendo de gran ayuda ahora te quería preguntar si el dominio que usas en los tutoriales de ser hostit es un dominio real y los subdominios o es en plan local y cómo lo haces en mi caso tengo un hosting y dominio además de una raspberry pi 4 y me encuentro bajo cgnat utilizo el túnel de cloudflare y he conseguido acceder a mi raspberry pi 4 con ssh y he probado un dominio con un servidor web engine x y me funciona lo que no he conseguido es acceder a una base de datos mysql alojada en la raspberry ni un servidor mqtt he probado tus guías de ser hostit con caddy y traffic usando mi dominio probando dominios inventados y no funciona creo que por el certificado ssl supongo que será cosa de hostinger o hay algo mal el tema es que con el túnel de cloudflare no consigo hacer funcionar algunos servicios hago algo mal con la autorización o las aplicaciones que hay que configurar si puedes echar una mano un cable o hacer un tutorial más en profundidad te lo agradecería vale por empezar desde el principio yo para todos los tutoriales utilizo un dominio propio y un servidor virtual propio bueno propio no es decir un vps alojado en un servicio de terceros en concreto para el tema de los dominios estoy utilizando don dominio y para el vps perdón estoy utilizando contabo en para el tema de los vídeos como te digo el dominio es un dominio particular que única y exclusivamente utilizo para los tutoriales y de hecho de vez en cuando me encuentro a alguien que intenta acceder a alguno de los tutoriales o sea alguno de los al dominio para hacer algo y me dicen oye que no está funcionando ya es que normalmente lo levanto única y exclusivamente para el vídeo hay veces que se me olvida y lo dejo allí levantado y otras veces que bueno pues que simplemente lo he bajado lo he tumbado y se ha acabado eso son así respecto al tema de claufer bueno decirte que yo normalmente para trabajar con claufer lo hago de forma completamente distinta en el caso de claufer como comenté en el vídeo o en el podcast que hablé sobre este sobre el tema de los túneles de claufer lo que hago básicamente es alojar todo el contenido en una raspberry que está en mi casa en mi casa yo estoy detrás de cgnat con lo cual la el acceso pues no es directo entonces tengo una web tengo una web tengo un dominio que está alojado bueno que está alojado que está contratado con don dominio ese como te diría yo este dominio en el propio dominio tengo apuntados los dos dns correspondientes a claufer y en el apartado que dejo además en las notas del podcast de cero trust hago toda la parte de la del apuntamiento del apuntamiento hacia los servicios y en este caso en el caso particular de claufer los servicios están levantados con los puertos que tocan quiero decir si levanto un maria db lo que hago es levantar el maria db por el 3 306 y ese apuntamiento va directamente desde claufer hacia ese punto y va combinado por 443 no va por 3306 en fin no sé si me estás siguiendo exactamente pero para que te hagas una idea esto es un poco lo que lo que estoy haciendo creo que dejé un vídeo en youtube explicando claramente cómo se puede hacer esto si no está si no lo encuentras me dices y lo vuelvo a publicar o publico uno nuevo siendo con mucho más detalle pero creo que está allí esto por la parte de claufer por la otra parte por la parte de tener un dominio a ver si tienes un dominio esto es muy sencillo quiero decir un dominio y un vps es realmente muy sencillo porque en el propio vps apuntas los dns que toquen del del dominio y ya está y ahí evidentemente y sin lugar a dudas o bien utilizando caddy o bien utilizando npm o bien utilizando traffic lo levantas y por detrás poner lo que te dé la gana y eso es muy sencillo yo te digo que si lo tienes así simplemente siguiendo cualquiera de los vídeos de ser hostit vas a ser capaz de levantar tanto traffic o caddy como el otro evidentemente lo que sí que es indudable es que tienes que tener contratado un dominio si no tienes un dominio es imposible y los dominios tienen que ser reales porque si no son reales no van a poder llegar nunca jamás en la vida hasta allí así que nada espero que te haya podido orientar un poco y si no te he orientado o incluso te he mareado más de lo que estaba pues espero que que me lo digas y te intentaré dar alguna pista más bueno el siguiente de los preguntas vuelve de nuevo sobre cloud fair y dice es una pregunta que formula enrique y dice hola antes que nada felicitarte por tu podcast es verdaderamente increíble escuché tu capítulo de cómo acceder a tu raspberry usando túneles de cloud fair estoy intentando emularlo actualmente me he contratado ya un dominio he creado mi cuenta pero por el momento de registrar mi dominio me pide información de registro dns y ahí no sé qué información se debe poner mi dominio lo contraté sin servidor porque quiero usar mi propio servidor casero pero no sé cómo configurarlo qué información poner tú me puedes ayudar vale entonces aquí lo que le digo básicamente es que en el proveedor del dominio tiene que modificar los servidores de dominio los servidores dns para que apunten a los del cloud fair en concreto en las notas del podcast dejo indicados cuáles son los dos dominios de cloud fair de cualquier manera conviene ir a cloud fair y revisar exactamente esto revisar que los dominios son exactamente eso no sea que en un momento concreto se hayan modificado entonces tú con esos dos dominios con esos dos dns los apuntas directamente en tu proveedor del dominio y ya está evidentemente no necesitas ni servidor ni nada de necesitas esto posteriormente tienes que una vez quiero decir una vez hayas configurado los dns lo que tienes que hacer es esperar tienes que esperar aproximadamente entre una hora y 48 y claro tú me dirás oye que rango más amplio sí en fin tienes que esperar depende de cuando se produzca la propagación de dns depende de pues depende de muchos factores a mí por eso te lo digo he tenido que en algunos casos en una hora ya podía trabajar directamente con el con el servidor virtual y en otras ocasiones pues ha tardado pues hasta un día pero bueno que te quiero decir lo mejor es que lo hagas un día y cuando y vayas comprobando normalmente en el proveedor del dominio te muestra cómo ha valado la propagación de los dns y en cuanto lo tienes pues ya sabes que puedes continuar una vez lo tengas configurado en el proveedor de servicios en el proveedor del dominio lo que tienes que hacer es irte a cloud fair y entonces añades tu sitio como tu sitio ya estará apuntando directamente a cloud fair la cosa es relativamente sencilla de cualquier manera insistir si tienes cualquier duda sobre esto me dices y lo vuelvo a hacer y te explico y lo que tú necesitas la siguiente pregunta bueno la siguiente no es una pregunta es un agradecimiento y es un agradecimiento que quiero hacerle directamente a fructuoso y te leo lo que me dice hola lorenzo en primer lugar enviarte un saludo y un agradecimiento por tantas horas al pie del cañón con linux llevo unos años aprendiendo cositas en la terminal y gracias a tu blog y podcast sigo aprendiendo cada día más quería comentarte que el vídeo de youtube que insertas en las entradas de tu blog no se adapta al tamaño del móvil responsive ya sabes quizás dentro de un contenedor div con un tamaño 100% de ancho podría quedar bien la verdad es que estoy enviándote esto desde el móvil y ni siquiera he probado cómo quedaría con las herramientas de inspección del navegador te envío dos capturas para que veas cómo se ve en mi android un saludo y gracias por tu trabajo bueno pues como te decía le quiero dar las gracias a fructuoso porque gracias y valga la redundancia a sus comentarios he podido corregir esto y al final la corrección ha estado muy interesante porque hasta el momento no había hecho ningún bloque para wordpress y he hecho mi primer web bloque para wordpress personalizado un bloque que lo que me permite es insertar vídeos de youtube de manera que sean responsive sé y soy consciente que wordpress existe ya un bloque para vídeos de youtube pero ese bloque siempre me da problemas y siempre me da problemas por dos razones la primera es porque habitualmente subo los vídeos con mucha interacción y los dejo allí programados cuando lo dejo programado el ahora te diré el ahora no me va a salir la presentación preliminar del vídeo en wordpress no funciona y no es que no funcione es que ni siquiera me deja cogerlo con lo cual no puedo utilizarlo con la solución que he hecho con la solución que he implementado con el bloque que he implementado que además está disponible en los repositorios de github bueno pues con esa solución simplemente le tengo que pasar el código del vídeo de youtube y ya está y se integra perfectamente así que pues como decía las gracias a fructuoso por su trabajo bueno por su trabajo por su información y al final su trabajo porque se tomó la molestia pues de hacer las capturas para que vea exactamente la chapuza que tenía hecho en la página web pero gracias a él pues otro problema corregido en fin que son estos pequeños detalles bueno estos pequeños grandes detalles los que van mejorando poco a poco el proyecto atareado punto es así que cualquier idea sugerencia o comentario como por ejemplo de fructuoso son siempre bienvenidos y la última pregunta que la tengo aquí preparada pero básicamente sí que me gustaría que le echaras un vistazo en atareado punto es porque es una pregunta que se trae las migas no la pregunta en sí sino las respuestas y es que santiago pregunta hola cómo estás podrías escribirme un ejemplo de cómo llenar los campos del código que has escrito de añadir portada a un audio en tu sitio de internet y si puedes hacerlo con archivos flag u otros gracias bueno actualmente y lo he dejado por eso te comentaba que vale la pena que vayas a atareado punto es y le pegues un vistazo al código porque ahí he dejado dos scripts dos scripts que son el primero se corresponden a al que inserta la imagen bueno al que inserta la imagen realmente al que lo monta todo es decir hace ya bastante tiempo hice un cómo se llama un script que lo que en base al audio generaba una onda generaba una onda y generaba un vídeo vale este inicial lo he mejorado añadiendole además una portada una portada que es cogiendo un archivo de Inkscape un archivo svg un archivo de una imagen vectorial esa imagen vectorial pues tiene un título y un subtítulo y lo que hago es reemplazar ese título y ese subtítulo por el título y el subtítulo del capítulo del podcast que toque o de lo que tenga que poner vale en ocasiones es el capítulo de un podcast o en otras ocasiones es pues el capítulo de un vídeo o simplemente algún comentario de lo que sea bueno pues esto lo tengo preparado para que ejecutando el primero de los scripts me haga toda la operación es decir primero me busca el la imagen del episodio siguiente me busca el audio del episodio en tercer lugar se trae la plantilla que utilizo como imagen vectorial reemplaza el título del del vídeo la primera línea del vídeo por el número del episodio y la segunda línea lo reemplaza por el título del vídeo para capturar el título del vídeo lo que hago es leer la primera línea del archivo markdown que se encuentra dentro del capítulo del vídeo o sea dentro del podcast dentro del podcast ahí tengo dos archivos normalmente bueno normalmente tengo tres archivos primer archivo es el guión del podcast incluso todo lo que publico en la página web en atareado.es el segundo es una imagen que es normalmente la imagen que verás en la página en atareado.es y el tercero es el audio bueno pues con esos tres consigo conformar por completo todo esto sin hacer absolutamente nada como te decía cojo la primera línea del del archivo markdown que es la que utilizo para poner en en el capítulo del vídeo en la portada el título o el número del podcast lo saca directamente de la posición en la que está guardado y bueno y luego utiliza una plantilla que siempre utilizo la misma con esto aparte de la de la onda la parte de la onda lo genera con el siguiente script pero realmente yo solamente llamo un script en fin que está ahí puesto todo para que lo utilices evidentemente tendrás que modificar algunas cosas tendrás que reemplazar otras pero con esto lo tienes hecho lo tienes hecho para generar tus plantillas como si fueran verdaderos churros cualquier cosa cualquier comentario cualquier idea sugerencia para modificar cambiar actualizar o hacer lo que quieras con estos scripts no tienes más que decírmelo y yo me pongo con ello y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo que le saques provecho porque yo creo que son preguntas muy interesantes que pueden dar respuesta a los últimos temas sobre los que ha hablado en los últimos episodios del podcast así que ahí lo dejo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y con cloud fair las notas etc etc mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego y y y y y y